El camino ya, al menos ya, es expresado públicamente por la persona de Raúl García Ruiz. ¿Qué opinas? Bueno, creo que Raúl es un joven, es un abogado joven que ha tenido una trayectoria interesante en la ciudad. Ya fue regidor, es diputado, se ha manejado a un punto de vista bien, es una personalidad que ha estado surgiendo dentro del panismo, refresca de alguna manera la imagen. Es el primero que abiertamente admite y reconoce que va a buscar la candidatura. Se habla de otros compañeros, también han estado sentados en la mesa de los interesados otros compañeros. Yo creo que el pan tiene personalidades para que encabecen esta encomienda de recuperar la presidencia municipal en el próximo año. Y sobre todo la fortaleza tiene que salir de un partido unificado, de un partido con un fin común, que pueda poner por encima el interés de la ciudad y que le demuestre a la ciudadanía que puede gobernar mejor de lo que lo gobiernan las administraciones priistas. Nada menos en este proyecto de pavimentación masiva, nosotros hemos demostrado como las administraciones del pan pavimentaron más de 3 millones de metros cuadrados sin dejar un solo peso de deuda y esta administración pretende pavimentar apenas un millón ni fracción de metros cuadrados dejándonos endeudados por los próximos 20 años. Entonces creo que hay diferencias claras entre cómo manejan los asuntos públicos las administraciones del pan y cómo lo hacen las del PRI. Creo que ese puede ser un argumento fuerte para que la ciudadanía vuelva a confiar en nosotros y poniendo por delante el proyecto, la persona que encabece el proyecto pues sumará, pero lo importante va a ser el proyecto que le vendamos a la ciudadanía. ¿Y el pan ya está en esa condición que tú hablas de cohesión, de unidad? Yo creo que los panistas estamos cayendo en cuenta de que es la única manera de poder restablecernos y que es la única manera en que a la ciudad le vaya bien. Las administraciones del pan hacen que la ciudad le vaya bien y las del PRI hacen que le vaya mal. Hay que recordar, la administración de Reyes Ferris defió una deuda de 1.377 millones de pesos. Esta está contratando una deuda de 2.200 millones de pesos. Entonces cada vez que viene una administración del PRI, la ciudad se queda endeudada, el futuro de la ciudad se queda comprometido. Cada vez que viene una administración del pan, las finanzas se sanean, se hace obra pública necesaria, se bajan los actos de relumbrón y se atienden las necesidades de la población, sobre todo en lo que es la planeación a futuro de la ciudad. Ahora, vuelvo al tema de la pregunta. ¿El pan está listo para entrarle a un proyecto de este tamaño? El pan está listo. El pan está listo. Estamos cayendo en cuenta de ello. Los panistas estamos sumando voluntades alrededor de esta idea y creo que vamos a llegar al mes de enero que tengamos que empezar a perfilar y a tomar las decisiones todos aglutinados en torno a esta idea.